En el cielo una hermosa mañana Al ritmo de mariachis y con una serenata Cientos de católicos llegaron a la basílica a venerar a la Virgen de Guadalupe El 12 de diciembre, pero de 1531, se le apareció al indio Juan Diego en el cerro Tepeyac Desde entonces se conmemora la fecha y se le da gracias por favores recibidos y muchos piden de su protección Es mostrarle vida y emoción a la Virgen, darle mis agradecimientos, mis ofensas, mis faltas que he cometido Pedirle perdón y ante todo darle gracias porque me permite estar con mi familia Realmente es la fe la que nos mueve y la necesidad de estar acá es por nuestra familia, por nuestra salud y por nuestros trabajos Que siempre podamos estar ahí siempre y que nos cuida en todos los caminos que nosotros asentemos Y más que todo la petición es por un bebé, por una familia que nos podamos estar bien La Iglesia Católica encomendó a la Virgen a los niños que están en riesgo por diferentes circunstancias Especialmente a aquellos que están solos y abandonados y que por ese motivo son engañados y explotados Yo añado a los niños que viajan sin la compañía hacia los Estados Unidos A los niños que sufren violencia doméstica y todo tipo de abuso Muchos llegan vestidos de indios o visten a sus hijos como una tradición para dar gracias por peticiones cumplidas O que esperan les conceda Otros hacen fila sin importar el tiempo de espera para subir al altar y hacer una oración La gente tiene en su corazón esa fe y muchísimo sufrimiento también En esta ocasión predomina el sufrimiento Vienen con dolor ante la Virgen a decirle cuánto están angustiados Cuánta gente muere inocentemente en forma tan despiadada Cómo hacer para que esta orgía de sangre termine Las celebraciones para la Virgen de Guadalupe se llevan a cabo en todo el mundo Y son millones de católicos quienes veneran a la Guadalupana Merlín del Cid, Meganoticias 19